Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegues y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos Dime, vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo Tú me dices mami, zumba Hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos, pero en mi cama Dime que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los jueces Tú estás moja, yo estoy ready pa' salviarte, estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te va a rachar, si pediste que te beses Prenda eso, prenda eso, prenda eso Vamos Vamos ¡Gracias!